Nada, mascarillas no tenemos para defender. ¿Quieren mascarillas? Sí. No tenemos mascarillas. Dejame, 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 dejame. Yo quiero máscarillas, yo quiero máscarillas en nuestro gorro para podernos proteger. Usted no nos deja trabajar y eso no es justo y nos manda a barrer a la calle y nos dice barro en barro. Me dio a no su misión, la alcaldesa que se ponga mano en el corazón, que vea que tenemos hijos que mantener y ahora es tiempo de escolar. ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo tengo cuatro hijos. ¿Y usted necesita trabajar en las calles por eso? Siempre, cada jueves nos manda a trabajar y eso no es justo. ¿Cuál es la idea de esta campaña, señor? ¿Cómo está usted? Buenos días. La idea de mantener limpio, pues, apoyar a la alcaldesa en la limpieza. ¿La limpieza? Sí. ¿Lo hacen ustedes los días? ¿Qué día lo hacen? Los jueves. ¿Sólo los jueves? Sí, solo los jueves. ¿Cuántos ambulantes? Un segundo de 100. ¿De qué lugares? ¿Dónde vende usted? De diferentes zonas. ¿Diferentes zonas? Sí. ¿Lo hacen por su iniciativa? Sí, para poder... Sí, 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 sí. ¿De dónde hacen? Sí. ¿De dónde hacen? El alcaldesa que nos apoya. Está tranquilo. No le dan bozales nada. No puede hacer. ¿Ah, no le dan bozales nada? ¿Ah, amigo? No ve. ¿Pero usted lo hace con lo que tienen entonces? No se quiere. No hay nada. Mascarillas. No tenemos para defender. ¿Quiere mascarillas? si vamos 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 para protegernos sobre el coronavirus por el momento coman sus ajos para su defensa, sus ajos, sus naranjas para que estén fuertes y no les agarre el coronavirus ¿Y han pedido ustedes todo macarito? ya tienen, ya tienen ¿pero ustedes han pedido? si, no y no le dan Y no nos dejan de guardar. Ya tienen, ya tienen. Ya están trabajando. ¡Cota! ¿Quieren mascarilla? ¿Quieren protectores ustedes? ¡No! ¡No nos da nada! Yo lo traigo de la casa. ¡No nos da nada! ¡¿Ese es suyo?! Sí, tío. Y aparte... ...y a ese igual que me... ¡No nos da igual que me... ¡No nos da igual que! ¡No podemos! ¡No podemos! ¡No podemos! ¡No podemos! ¡Ya no hay que borrar! ¡Ya no hay que borrar! ¡Era tenemos que mantenerlo. ¡No hay que tenerlo. ¡Ya no es que no hay que borrar! Sí, nos botan los serenos. No, no, nos deja trabajar. Y eso no es justo y nos manda a barrer a la calle y nos dice barrio en barrio en medio, ando su visión. La alcaldesa que se ponga mano en el corazón, que vea que tenemos que mantener. Y ahora es tiempo de escolar. ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo tengo cuatro hijos. ¿Y usted necesita trabajar en las calles para eso? Sí, sí, sí. Siempre, cada jueves nos manda a trabajar y eso no es justo. ¿No le dan facilidad? ¿Entonces para qué hago esto? ¿Perdón? ¿No le dan facilidad para que usted haga esto? No, no, no. Es prácticamente que yo quiero que nos deje de trabajar. Así como nos manda a barrer a la calle la alcaldesa, es justo que ella dice que sí nos voy a dejar a vender y luego nos guarda con el sereno, nos dice otra cosa, no nos da solución hasta cuándo. Y quisiera que nos dé solución, que nos acomode o que nos diera cómo puede. Voy a darnos solución a la alcaldesa. Eso queremos nosotros. Gracias.